Somos la Banda Sinfónica Escuela Colombia del municipio de Hualmatán, Nariño. Quiero invitarlos a todos ustedes a participar este 31 de octubre al 4 de noviembre del gran concurso a nivel nacional de bandas Pedro Ignacio Castro Perilla, gracias a la colaboración del doctor Oscar Iván Dorado Rodríguez, alcalde del municipio de Hualmatán. Invitados todos a participar de este gran certamen. ¡Que viva Hualmatán! ¡Que viva Nariño! ¡Nos vemos en Anapolima!